Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti llorar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte ¿Dónde me aseguran mis amigos que te van? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Y arrancarme ya los lazos de mi pelada Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño por ti se pierde en el palomar Y agarraste por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra, ¿dónde andarás? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura ya no vuelvas Paloma negra, tú eres la causa de mi pena Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios, dame puertas que estoy muriendo por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta las parrandas Que sea tu primera, ¿verdad? Padre, cana, estás y canta Tengo desv Vinceña' Chico, glass, chico, contacté No, 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 viajes No, yo, voy aцевar silicon enêtre No, 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 общем C'ma enmillion La